Hay en tu alma De ser tan solo para mí Nadie en el mundo llegará A separar nuestras almas Porque Dios quiso que tú y yo Nos comprendiéramos así Ya no recuerdo cuántas veces Tus juramentos escuché Solo recuerdo que con besos Con muchos besos te adoré La vieja historia repitió En nuestro amor Incomparable Y para siempre vivirá En el altar del corazón Ya no recuerdo cuántas veces Tus juramentos escuché Solo recuerdo que con besos Con muchos besos te adoré La vieja historia repitió En nuestro amor Incomparable Y para siempre vivirá En el altar En el altar del corazón En el altar del corazón